Hola socias y socios de Soy Me Constructor. Hoy hablaremos de un tema que todo especialista debe conocer. La selección y aplicación de químicos en construcción. ¿Cuánto sabe usted sobre el tema? Aquí comienza lo mejor. Los químicos de construcción son utilizados con el fin de mejorar o modificar las propiedades de ciertos materiales. Son capaces de influir en la durabilidad, fraguado, impermeabilidad, resistencia o estética de los materiales en construcción. Ahora veamos juntos algunos de los más importantes. Los aditivos para mezcla se utilizan en materiales como estucos, niveladores o morteros. Entre estos podemos encontrar los impermeabilizantes que reaccionan ante la humedad formando cristales que bloquean su paso. También están los acelerantes y retardantes de fraguado capaces de regular la velocidad en que la mezcla puede fraguar. Algunos van desde segundos hasta varios días. Los impermeabilizantes asfálticos son productos derivados del petróleo que se usan para prevenir la penetración del agua en diversas estructuras. Se utilizan comúnmente en la construcción y la impermeabilización de techos, terrazas, cimientos, paredes y otras superficies expuestas a la humedad. Por su parte, las membranas impermeabilizantes previenen la aparición de grietas y fisuras por exposición al sol y a heladas. Forman capas flexibles sin uniones irrespirables, evitando la humedad por condensación. Se aplican de manera similar a una pintura convencional en cualquier estructura de hormigón, mortero o fibrocemento. La membrana de curado, hecha en base a agua, está diseñada para prevenir la fisuración o descascaramiento durante el secado prematuro del hormigón, evitando la rápida evaporación del agua y manteniendo una capa protectora. Se aplica por pulirización, obteniendo una capa protectora impermeable y flexible capaz de proteger pavimentos, losas, radieres, estanques y canales, entre otros. Antes de continuar, quiero darle un consejo. Uniéndose al Círculo de Especialistas podrá acceder a descuentos para socios nivel oro y black en compras con boleta y factura. Además, participe de capacitaciones y becas de perfeccionamiento en la Academia para Especialistas. No espere más, inscríbase en círculoespecialistas.cl o en cualquiera de nuestras tiendas. Los químicos desmoldantes se utilizan para evitar que el hormigón o el mortero queden adheridos en el moldaje al momento de retirarlo, prolongando la vida útil del molde al facilitar su limpieza y reutilización. Además, por ello se obtiene una superficie de concreto limpia, lisa y uniforme, lo que puede reducir o eliminar el trabajo posterior del acabado. Estos químicos aumentan la adherencia de mezclas en aplicaciones de bajo espesor, mejorando su resistencia a la abrasión, flexión, tracción, compresión y ataques químicos. Para su aplicación se diluyen en agua de amasado o en lichada y se utilizan en la reparación de saltaduras, grietas y parches. Los químicos epóxicos o resinas epóxi son polímeros termoestables que se endurecen cuando se mezclan con un agente catalizador. Presentan una alta resistencia a la adherencia, compresión, temperatura, al desgaste, ataques químicos y a la corrupción. Además, son buenos aislantes eléctricos, ideales para aplicaciones en la industria electrónica y en instalaciones de alta tensión. Los morteros grout para nivelación sirven como un relleno eficaz en zonas de difícil acceso, como bases de máquinas, placas bases y soportes de estructuras. Su función primordial es nivelar superficies eliminando irregularidades, protuberancias o depresiones y preparándolas para la aplicación de otros revestimientos o acabados. Finalmente, los morteros grout también están diseñados para anclaje, ya que ofrecen una adhesión fuerte entre materiales como el acero y el concreto. Proporcionan una unión firme para elementos estructurales, asegurando que permanezcan en su lugar incluso bajo presión o expuesto a variaciones de temperatura y a sustancias químicas. Como vimos, conocer algunos de los químicos de construcción más usados es esencial para mejorar nuestro trabajo y lograr durabilidad, estética y eficiencia en sus proyectos de construcción. Como siempre, los mejores productos y materiales de construcción los pueden encontrar en todas nuestras tiendas Zodimac, en nuestra app y en zodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y no dejen de leer este video especialmente creado para ustedes. ¡Nos vemos maestras y maestros!